Buenas tardes y bienvenidos todos. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a la inauguración del IV Congreso Internacional de la Fundación Mainel sobre Derechos Humanos, que este año gira en torno a la lucha contra la discriminación. Como saben, en años anteriores hemos venido convocando ediciones dedicadas a temáticas relacionadas, como los derechos de los refugiados, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Justicia Climática. Damos ahora continuidad a esas reflexiones, gracias a la participación de invitados de experiencia y conocimiento sobradamente acreditados. Por ello, estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo en estas dos jornadas. Las circunstancias no son las que desearíamos, pero también estoy seguro de que la distancia física no va a suponer una barrera para que compartamos conocimiento, experiencias y ejemplos inspiradores para la construcción de una sociedad que denuncie, combata y corrija toda discriminación injusta. Desde Justicia, hacer aquí público nuestro agradecimiento a todos quienes hacen posible este Congreso. Muchas de ellas son personas e instituciones que están aquí ahora mismo con nosotros. Y aunque no compartimos sala físicamente, como me gustaría, no quiero dejar de citarlas. En señal de reconocimiento y muestra de un agradecimiento muy sincero. En primer lugar, a la Honorable Señora Rosa Pérez Garijo, Consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. También a la Ilustrísima Señora Maite Ibáñez, Concejala de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Ayuntamiento de Valencia. Al Ilustrísimo Profesor Javier Palau, Decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de Valencia. A doña Raquel Marco Espejo, Diputada Segunda del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en cuya sede hemos sido siempre tan bien acogidos. Especialmente a los codirectores del curso, los catedráticos Vicente Belver y Ángeles Solanes, que generosamente vienen colaborando con Maynel desde hace años. Gracias, por supuesto, a todos los ponentes, comunicantes y asistentes por haber mantenido su interés a pesar del cambio de formato del Congreso. Gracias también al Instituto de Derechos Humanos y a la Asociación de Comunicadores por Europa, que colaboran con el Congreso. Así como al equipo de Maynel, que tanto ha trabajado para llegar hasta este momento. El Congreso iba a estar acompañado de una exposición en el Colegio de Abogados, con obras de la artista Rocío Villalonga. La exposición se titula Línea de Flotación y plantea una serie crítica acerca de la tragedia migratoria en el Mediterráneo. No vamos a poder inaugurarla mañana por la tarde, como habíamos planeado, pero estamos seguros de que muy pronto será posible visitarla en alguna otra ubicación en la ciudad de Valencia. Recibirán información cuando todo esté confirmado. Este Congreso forma parte de los actos de celebración del 30 aniversario de la Fundación Maynel y ejemplifica perfectamente un hilo conductor de nuestra historia, el fomento de una solidaridad y una cultura transformadoras, junto con tantas personas cuya implicación lo hace posible. Es muy oportuno recordarlo hoy, cuando precisamente estamos celebrando globalmente el primer Día de la Fraternidad Humana, una iniciativa del Papa Francisco y de otros líderes religiosos, que ha recibido el apoyo de Naciones Unidas. Estamos a la disposición de todos ustedes para seguir recorriendo juntos ese camino, estos dos días y durante muchos años más. Bienvenidos y, de nuevo, muchas gracias. Y, sin más, tengo el placer de cederle la palabra a doña Ángeles Solanes, Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat de València y codirectora del Congreso. Ángeles, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan online, también a las personas que forman parte de esta inauguración, la Honorable Consejera de Participación, la Luz de Señora Concejala de Cooperación, la Señora Diputada Segunda del ICAP, del Luz de Colegio de Abogados de Valencia, el Luzísimo Decano de la Facultad de Derecho, compañero y amigo Javier Parado, y gracias también al presidente de la Fundación Mainel. Como ha señalado el presidente, nos hubiera gustado que este congreso fuera presencial, pero aunque perdemos la calidez humana, la posibilidad de vernos en directo, pues ganamos la oportunidad de que nos puedan seguir online personas que no se habrían podido desplazar hacia Valencia y en ese sentido, bueno, podemos considerarlo positivamente. Quiero que una de las primeras palabras sean de agradecimiento, en nombre del profesor Vicente de Iber y en el mío propio, como directores académicos de este congreso, por la oportunidad que viene brindándonos durante años la Fundación Mainel como organizadores y también las distintas entidades colaboradoras, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Facultad de Derecho, el Instituto de Derecho Humano, que participan en la organización de este congreso como en ediciones anteriores. Gracias también a todas las personas que se han inscrito y que han mostrado así, bueno, pues el interés por el tema de este encuentro. Yo en esta breve intervención, únicamente me gustaría destacar la importancia y la actualidad del tema de este congreso, derechos humanos y lucha contra la discriminación. Como ha señalado ya el presidente de la Fundación, todos los congresos de derechos humanos organizados desde la Fundación Mainel se han centrado en temas de actualidad, refugio, ODS, justicia climática. Y este año pensamos que la cuestión de la discriminación era fundamental. Vivimos momentos en los que podemos decir que estamos atravesados por múltiples formas de discriminación. Basta mirar en el ámbito internacional, en el caso de Estados Unidos, la brutalidad policial, la reciente muerte en la frontera entre Estados Unidos y México de migrantes, o en el propio caso español, la difícil situación en la cual nos encontramos, por ejemplo, en Canarias. Abordar la lucha contra la discriminación, como propone este congreso, pues necesita o requiere un enfoque que sea multidimensional, desde todos los rasgos que se van a ver en este encuentro, desde el ámbito racial, étnico, de discapacidad, por género y también por el momento en el que nos encontramos desde la perspectiva que ofrece la pandemia. Intentamos con esta visión plural acercarnos al principio de igualdad entendido como norma, como valor, como hecho real. Un poco también en la línea que señala la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De la prohibición internacional de discriminación, que recogen múltiples instrumentos internacionales, lo llamamos el estándar mínimo internacional de derechos humanos y que se concreta también en nuestro ordenamiento jurídico con la cláusula de convencionalidad del artículo 2, de esa prohibición de discriminación, nace un mandato de igualdad de oportunidades por encima de cualquier otra situación de desventaja práctica. Ese es precisamente el reto, el gran reto, el gran objetivo de este Congreso, ver cómo podemos alcanzar a través de los derechos humanos que esa igualdad de oportunidades sea real. Para ello, como verán ustedes hoy y mañana, contamos con un panel de ponentes de reconocido prestigio, especialistas de alta cualificación, que seguro que plantearán un interesante debate y un enriquecedor conocimiento y ofrecerán respuestas a las múltiples preguntas que plantea la discriminación. El Congreso pretende, y así lo pensamos los directores académicos cuando organizamos el programa con la Fundación Mainel, pretende acercarnos a un mundo que, en palabras de Rosa Luxemburgo, nos permita ser socialmente más iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Espero que este encuentro cumpla sus expectativas. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Pues nada, es un placer también cederle ahora la palabra al profesor Javier Palau, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Yo quería en primer lugar saludar a los asistentes, a la Honorable Consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, compañera de facultad, y ahora consejera de muchas de las actividades que tienen lugar en esta facultad, a la Ilustrísima Concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración de la Ayuntamiento de Valencia, a la Ilustrísima Diputada Segunda de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, Raquel Marco, Ángeles Solanes, que es directora académica del Congreso, amiga, compañera también de muchas batallas, catedrática de filosofía del derecho y directora del departamento del mismo nombre, y por supuesto a Jorge Sebastián, presidente de la Fundación Mainel y colega de la Universidad de Valencia, al que le agradezco la invitación a estar aquí. Yo voy a ser muy breve. A veces comentamos que en los tiempos que corren, mantener un Congreso es digno de alabanza, y digno de alabanza y muestra de resiliencia, por otra parte, pero la Fundación Mainel se ve que no ha querido faltar a su cita anual con los derechos humanos, a una parte de ellas he estado yo también presente en la inauguración, y ha montado este cuarto Congreso Internacional, que no puede ser del mayor interés. Este año trata el tema, lo acaba de glosar la directora académica del Congreso, el tema de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, que es una cuestión permanente en la agenda de los derechos humanos. Como estamos viendo estos mismos días, pues a cuenta de movimientos como Black Lives Matter o los atropellos, que una parte de la población padece en estos tiempos de pandemia. Unos días salió una entrevista con Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en que recordaba que prácticamente no hay un solo derecho humano que no haya sido violado a cuenta de la excusa sanitaria o social en ocasiones de la pandemia. También tengo que decir que me han impresionado el programa y la calidad de los ponentes. La verdad es que felicito a los directores académicos del Congreso, a los participantes y por supuesto al presidente de la Fundación Mainel, porque se ve claramente que es un Congreso de primera magnitud. Y en ese sentido, pues como hago siempre, les deseo un estupendo Congreso, que sus resultados puedan ilustrar y guiar nuestro comportamiento diario, también el de nuestras instituciones, pues en realidad para eso sirve el derecho como orden de la praxis. Y nada más por mi parte. Muchas gracias, buenas tardes y feliz Congreso. Gracias, profesor Palau. Muchas gracias. Pues tiene ahora la palabra doña Raquel Marco Espejo, diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer que una vez más hayáis contado con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para participar en este Cuarto Congreso Internacional. Estoy encantada de estar aquí, acompañada de estas grandes personas que se significan en la lucha contra la discriminación y en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Nos hubiera encantado efectivamente que se hubiera podido celebrar este Cuarto Congreso en nuestra sede de forma presencial, pero las circunstancias mandan y obligan a que tenga que ser así. Muy agradecidos por parte del ICAP por haberlos invitado y encantada, repito una vez más, de estar aquí. Repetir un poco lo que han dicho los componentes de la mesa que me han precedido y es que efectivamente como consecuencia de la pandemia estamos viendo que lo que es la defensa de los derechos humanos no son tan sólidos como pensábamos y la defensa de todos los principios democráticos se pueden tambalear en cualquier sitio. Lo estamos viendo constantemente todos los días. Es cierto también, y repito, que efectivamente he visto el programa y el programa es de lo más completo. Va a tratar efectivamente de todas esas formas de discriminación por razón de género, por razón de raza, por razones también de diversidad funcional y también no debemos olvidar que también todo eso está integrado muchas veces por lo que es una discriminación en el fondo también por razones económicas. En el ICAP y la abogacía tienen una gran responsabilidad de carácter social y de vital importancia. Así se ha recogido en el artículo 74 del Estatuto General de la Abogacía aprobado en junio del 2013. Tenemos una, los abogados y abogadas, tenemos una responsabilidad para la sociedad en la que nos integramos en defensa de los sectores más desfavorecidos, de los valores democráticos y de la promoción y difusión de los derechos fundamentales. En el ICAP siempre se ha apostado desde hace mucho tiempo por la formación de todos los abogados y abogados en la defensa de esa sociedad que en algunos sectores está discriminada. Y para ello, en esa formación están los cursos orientados a formar a los compañeros en extranjería, en violencia de género y también en diversidad funcional y en formarnos a todos nosotros en esas materias. Se ha incidido mucho en esa buena formación a través de cursos de especialización en colaboración con las secciones, con la sección de extranjería y derechos humanos, con la sección de violencia de género y con la sección de diversidad funcional y sin olvidar también el papel fundamental de la sección del turno de oficio que para mí es una... nos olvidamos muchas veces que, como ya he dicho antes, de que existe una discriminación que está íntimamente ligada con todas estas discriminaciones que he señalado antes, que es la discriminación por motivos económicos. Entonces, en el turno de oficio y con esos turnos especiales siempre tratamos de que, como creemos firmemente en que todas las personas con independencia de sus recursos tienen derecho a la mejor defensa posible, pues se forma a todos los abogados y abogadas para que efectivamente todas las personas con independencia de sus recursos económicos puedan tener acceso a la defensa de sus derechos sin que esa falta de medios les pueda suponer una láctea. Y, por último, señalar que desde el ICAP se colabora con alrededor de unas 31 entidades con el 1% de su presupuesto anual, entidades sin ánimo de lucro, lo que ha supuesto más de 92.000 euros en el pasado año 2020. Igualmente, se organizan quincenas solidarias de recogida de juguetes, de libros, de material escolar, incluso de ropa para niños que todos los años se reparten también a entidades como Cáritas, la Fundación Vicente Ferrer, como casas de acogida, acogida de menores, etcétera, etcétera. También se hacen conciertos solidarios con el fin de recaudar fondos que van destinados a determinadas entidades también que necesitan el apoyo constante por nuestra parte y, aunque este año se ha tenido que hacer de forma diferente esa quincena solidaria debido a la situación de pandemia, por eso se ha dejado de recoger tanto comida como todos esos materiales y se ha repartido igualmente a todas esas entidades. A través del Consejo General de la Abogacía también se ha participado a través del Aula de Derechos Humanos y se participa en múltiples cursos dirigidos, por ejemplo, la Jornada de los Delitos de Odio en España, de los Derechos de Personas con Discapacidad, de formar y de tratar de reflexionar sobre esta discriminación estas discriminaciones que existen en nuestra sociedad. Esperemos que con nuestra formación y con nuestras reflexiones en congresos como el de esta tarde pues ayudemos a que cada vez la discriminación sea menor y vayamos hacia una sociedad mucho más igualitaria en todos los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Raquel y tomo la ocasión para decirte que dentro de un año en la quinta edición del Congreso contamos con estar de vuelta en vuestra sede. Bueno, así lo espero. Gracias. Te doy la palabra ahora a doña Maite Ibáñez, concejera de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia. Maite. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a formar parte de la presentación de este Congreso de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación. Gracias especialmente a Jorge Sebastián y os solicito por esos 30 años de camino de la Fundación Mainel. Quiero enviar también un saludo a la honorable consellera Rosa Pérez Garijo y a todos los participantes. Os felicito por vuestra labor para crear este espacio de conocimiento y de debate tan interesante y sobre todo tan necesario. Y hablando un poco de aniversario, como decíamos antes de los 30 años de camino que lleváis, aparte de los 72 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por Naciones Unidas, me gustaría también recordar que se han cumplido 22 años de la aprobación por ese mismo organismo de la Declaración de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. que apoya el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades. Yo creo que es importantísimo subrayar esa labor, la labor de la Declaración Universal, sobre todo por las repercusiones en diversos ámbitos como la educación, las ciencias naturales, sociales, humanas, la cultura y la comunicación e información que ya se ha citado en anteriores intervenciones. Aún a diferentes contextos de la vida y es por eso que después de todos estos años de existencia sus retos van a más y además sigue siendo un documento vivo, es un documento, uno de los más traducidos del mundo y continúa sirviendo de base para leyes y normas internacionales, pero desgraciadamente su vulneración hacia aquellas personas que lo defienden sigue estando activo. Se ha comentado antes cómo está afectando la crisis de la COVID-19 porque realmente ha visto un agravamiento de la pobreza, un aumento de las desigualdades, de la discriminación estructural y arraigada a otras brechas en la protección de los derechos humanos y por lo tanto solo las medidas para cerrar estas brechas y para promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y una reconstrucción desde un mundo más justo y más sostenible. Eso también lo reflejan los datos de la última memoria de la Fiscalía de Delitos de Odio de Valencia que en 2019 incogó 52 investigaciones relacionadas con actos de incitación de odio, de humillación por razones de ideología, trato discriminatorio amenazas por sentimientos religiosos entre otros. De entre las causas más frecuentes de estas agresiones la LGTIDofobia fue una de las principales y las amenazas más repetidas también tenían relación con las personas migrantes y por otra parte la intensidad de la promoción del discurso de odio en las redes sociales también se ha incrementado amparada en ocasiones por la impunidad de poder ofrecer insultos, acosos y discriminaciones desde un supuesto anonimato. Es muy importante subrayar esta situación sobre todo por ver el incremento de espacios en los que se pueden incurrir en este tipo de delitos. Y en este sentido también me gustaría destacar la labor y el compromiso de esa visibilización que os comentaba al principio de las personas defensores de derechos humanos que viven en situaciones de persecución, de amenaza, de encarcelamiento e incluso de asesinato. Recordamos situaciones actuales como los países como México, Nicaragua, Colombia o Bolivia donde la justicia social se suma también a la defensa del derecho a la tierra o al agua y por lo tanto Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar esta defensa de derechos humanos como un derecho en sí mismo sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de esta protección, de garantizar esta protección. En este sentido me gustaría subrayar el programa valenciano de protección integral y acogida de defensores y defensores de derechos humanos que gestiona CEAR, País Valencia en colaboración con otras entidades y con el apoyo y financiación del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia. Este programa tiene como objetivo ofrecer un entorno seguro a personas defensoras de derechos humanos pertenecientes tanto a comunidades, organizaciones o movimientos sociales que ven amenazada su vida o su integridad física y psicológica con motivo de su labor contribuyendo a disminuir el riesgo, fortalecer sus capacidades y difundir la agenda de defensoras de derechos en sus comunidades. Se priorizan personas defensoras de derechos humanos que se encuentren particularmente en riesgo en sus países de origen y en especial pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, mujeres, personas LGTBI y principalmente de América Latina. Este año ha sido el primer año que hemos conseguido completar este programa seleccionando a dos personas defensoras de origen colombiano, apoyadas y respaldadas por organizaciones de Colombia y de España con las que se ha realizado un trabajo previo y luego durante su estancia en Valencia se han desarrollado actividades de acompañamiento psicosocial, de formación, también de realización de una agenda política y de sensibilización con instituciones públicas y privadas creando también redes de solidaridad tanto nacionales como internacionales para fortalecer su lucha por la defensa de los derechos humanos y también hemos completado con un seguimiento después en el retorno seguimos trabajando con ellos desde la distancia y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy importante que seguiremos ampliando. No me gustaría extenderme más quiero dejar la palabra al resto pero sí que me gustaría terminar recordando que el pleno del 30 de julio del año pasado aprobamos ponerle el nombre de Berta Cáceres a un jardín en la ciudad de Valencia a propuesta de la comisión permanente del Consejo Municipal de Cooperación para reconocer su gran labor y la de las personas activistas que luchan por la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Estaba previsto que lo pudiéramos inaugurar el 5 de septiembre que es el Día Internacional de la Mujer Indígena pero este acto inaugural ha quedado pospuesto pero sí que me gustaría recordar que este jardín este parque está situado entre la calle Palancia y Rubén Darío que podemos visitarlo me gustaría terminar esta intervención recordando la labor de Berta Cáceres como líder indígena lenca feminista y activista de medio ambiente asesinada en Honduras y bueno agradecer la invitación a la Fundación Mainel y desearos que este congreso sea un lugar de encuentro enriquecedor para todos muchas gracias muchas gracias Maite y finalmente es un placer cederle la palabra a doña Rosa Pérez Carijo honorable consellera de participación transparencia cooperación y calidad democrática de la Generalitat Valenciana muchas gracias presidente de la Fundación Mainel Jorge Sebastián Lozano directora del congreso Ángeles Solanes Corella decano del derecho de la Universidad de Valencia compañero y profesor Francisco Javier Palau diputada segunda del ilustro colegio de abogados de Valencia Raquel Marco concejada de cooperación al desarrollo y migración del Ayuntamiento de Valencia Maite Ibáñez amigos y amigas buenas tardes es para mí un honor participar en la sesión inaugural de este cuarto congreso internacional de derechos humanos y como todos sabéis no sólo por mi faceta política o profesional la promoción y defensa de los derechos humanos y entre ellos el derecho a la igualdad y a la no discriminación de cualquier tipo son materias que se van a abordar además en estas ponencias tan interesantes a las cuales me hubiera gustado asistir siempre me han interpelado personalmente la agenda 2030 para el desarrollo sostenido y aplorada por la organización de las Naciones Unidas en 2015 nos ha marcado una dirección muy clara y no es otra que la defensa de los derechos humanos y la necesidad de combatir las desigualdades dentro de los países y también las desigualdades dentro de los propios países para construir sociedades pacíficas justas e inclusivas también nos llama a promover la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas así como a garantizar una protección duradera del planeta y de sus recursos naturales esta nueva hoja de ruta se estructuró en 17 objetivos de desarrollo sostenible dos de ellos directamente relacionados con los derechos humanos reconocidos por la declaración de 1948 el objetivo 10 reducción de las desigualdades y el objetivo 16 paz justicia e instituciones sólidas hemos de ser conscientes de que hay que luchar contra los conflictos y que la inseguridad las instituciones débiles y el acceso limitado a la injusticia constituyen una amenaza grave que compromete seriamente estos derechos asimismo el fin del abre y la pobreza y derechos como la salud la educación el agua la energía y el trabajo digno son objetivos solidarios para el pleno desarrollo de los derechos humanos en el conjunto del planeta conscientes de ellos el consej de la generalidad ha ejercido desde el inicio un claro liderazgo en su difusión implementación y seguimiento en nuestro territorio estableciendo la importancia de fomentar dichas políticas entre las diferentes consellerías desde la consellería de participación transparencia cooperación y calidad democrática tenemos la responsabilidad de coordinar esta materia y por ello hemos impulsado varias líneas de actuación para el desarrollo de la agenda 2030 entre ellas están la colaboración con las entidades locales a través de la alianza de ciudades para el desarrollo sostenible la investigación en colaboración con las universidades públicas valencianas el programa de educación para la ciudadanía global en el ámbito educativo y otras actuaciones de información y divulgación de hecho el cuarto plan director de la cooperación que se ha desarrollado entre los años 2017 y 2020 que precisamente antes de ayer presentamos sus conclusiones se diseñó de acuerdo con los principios de la agenda 2030 de las Naciones Unidas además desde el ámbito de la transparencia y la participación también hemos colaborado en actividades de organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos como fue la celebración del Internet Freedom Festival realizado por la Unión de Periodistas Valencianas en este foro se constató el riesgo que supone informar sobre casos de vulneración de los derechos humanos ya que cada vez son más frecuentas las amenazas a la libertad de expresión e información también se alertó de la proliferación de noticias falsas que en muchos casos se difunden desde los propios gobiernos tenemos muchísimo trabajo por delante y hay que hacerlo codo a codo yo siempre digo que el objetivo desarrollo sostenible más importante es precisamente el 17 porque el 17 habla de las alianzas y para hacer posible los otros 16 hace falta que se den esas alianzas las alianzas entre todas las administraciones no solamente las diferentes administraciones del Estado español sino de las diferentes de todas las administraciones de todos los estados y evidentemente junto a la sociedad civil las empresas y los sindicatos estoy convencida que en este congreso que hoy comienza será muy provechoso y que sus conclusiones nos ayudarán a todos a seguir la hoja de ruta que nos hemos marcado quiero acabar con un agradecimiento por el esfuerzo de todo el equipo de trabajo de este congreso y a la fundación Maynel por hacer posible este foro de reflexión para ello como sabéis siempre contaréis con el apoyo de esta consellería y esta consellera muchas gracias por vuestro esfuerzo por supuesto trabajo diario por el congreso tan interesante que vais a tener y como digo reitero siempre a vuestra disposición muchas gracias pues muchísimas gracias consellera por esas palabras y por ese apoyo que es muy real y que lo sentimos muy cerca así es que gracias y sin más yo creo que podemos dar por concluida esta inauguración y